¿Qué es la concientización vial? La conciencia vial es un escalón un poco más arriba de seguridad vial o de educación vial. Porque creo que todos conocemos en general las reglas de tránsito, las normas de tránsito. Y la concientización, la conciencia vial significa el aplicar esas reglas a nuestra vida diaria, a nuestra acción diaria en la sociedad, en la comunidad. Fundamentalmente la campaña apunta a la educación, a generar en la sociedad cambios profundos, a revalorizar la vida, a defender la vida. Y a generar en los distintos ámbitos de la sociedad aquellos valores que alguna vez este país tuvo y que por diversas circunstancias hemos perdido. Tratamos de generar valores de solidaridad, valores de comprensión, valores de igualdad entre todos y fundamentalmente respetar y defender la vida que es el bien supremo que todos tenemos. ¿Qué es la conciencia de este problema? Lo que les pedimos, lo que les pedimos a todos, a todos, y es el lema de esta campaña, es que no se sume otra estrella más al cielo. Es muy doloroso para los familiares de la víctima de hechos viales, que es la parte que me toca a mí, que me compete a mí, el tener que pintar estrellas amarillas. No queremos pintar más estrellas amarillas, necesitamos el compromiso de todos, de generar cambios, de generar conductas que tiendan a defender la vida. Mi nombre es Carlos Rodríguez, soy integrante de la Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos Aberrantes de Entre Ríos. Soy familiar de una víctima de un hecho vial y soy coordinador en la ciudad de Paraná de la campaña nacional de concientización vial Estrellas Amarillas.